Chef Chris Cocina Señoras y señores Lo prometido es deuda Porque el día de hoy yo les dije que tenía la invitada de luz Sin más, ponen la música afuera de eso Es verdad de bajar las luces Nada más si caballero Señoras y señores Es un malo ojo de nervio Ah, no mentira Es una mujer muy simpática que nos va a enseñar el día de hoy Hacer un recetón Realmente deciré, Alan y yo Todos estamos locos por jugar a esos niños envueltos ¿Y saben qué es lo mejor? Nada de niños envueltos con refuerzo Vamos a hacer niños envueltos con hojas de parra ¿Podés? ¡Papá! Señoras y señores Sin más preámbulos Damas y caballeros La persona que nos va a enseñar a hacer el día de hoy Estos niños envueltos en hojas de parra La vamos a presentar Ya mismo A la señora Dulce Cure Por Dios Dulce, bienvenida Es un placer tenerte en la cocina Por fin voy a aprender a hacer niños envueltos en hojas de parra Porque no sabía No sabía ¿Lo vas a enseñar? Te enseño ¿Lo vas a dar todos los secretos? Todo Es una receta familiar me contaba Es familiar Me cría en realidad con esta receta O sea, vas a revelar el secreto de años De los curis ¿Todo? Todo Señoras y señores, esto solo pasa enhorabuena Bueno, yo te voy a dar el trono En lila por supuesto, está espectacular Te voy a dar el trono y te voy a dar a poner el mandichito Ahí está Esto es como cuando nombran a los caballeros desiertos con la espada Ahora yo te nombro a la cocinera O la chef de enhorabuena Yo voy a ser tu ayudante Te ponemos el mandichito Ahora vengo yo El gris No es cierto, el desayudante El color no importa Es que sos mi ayuco ahora A ver si te dije Sos mi ayuco Bien, bien, me gusta, me gusta, buena YouTube Ahí está Bueno, ¿con qué comenzamos Dulce? ¿Arancamos te parece? Sí ¿Sí? ¿Le recordamos a la gente los ingredientes? ¿Sí puede ser? Sí, volvemos a leerlos Mejor ¿No es cierto? Vamos a ver los ingredientes en pantalla Para que todos los que nos están viendo en este momento Vayan a notarlas Mira, hoy hacemos niños de la comida Envuelto en hojas de parra Me parece necesitar 100 gramos de mantequilla Medio kilo de carne molida Medio kilo de arroz Dos cebollas medianas Dos dientes de ajo Diez limones Extracto de tomate Aceite campeón necesaria Pimienta campeón necesaria Pimienta campeón necesaria Hojas de parra Campeón necesaria Sal Y para el tabule O el tabule Triguillo Un tomate Una cebolla Y hierbabuena Por Dios Y pan árabe No, no, no Me encanta esta receta ¡Qué rico! Eh, Dulce Te quiero preguntar una cosa Dime ¿Dónde puedo conseguir las cosas de parra? Porque la gente que nos está viendo Generalmente las hace con un repollo Pues, ¿no? Ajá ¿Dónde las consigue? Las consigue en los supermercados Ya vienen Claro, vienen envasadas Perfectas, envasadas Mirá, te facilito altísimo la vida Antiguamente tenías que ir y buscar Los árboles de uva, de pan Para sacarte las hojas Hoy en día es lo más fácil Vos le das Es más, hasta es más maniobrable Claro Que la... Ya están blanqueadas Están blanqueadas Están guardadas en sangre Me encanta Por eso elegí Estas, porque es más sencilla Para que el ama de casa maniobre Y le salga perfecta Además de la original Pues como se hace Tiene que ser como se hace Tú me decías que son de origen Libanés Libanés Qué mejor, qué dulce Para enseñarnos Cómo se hace realmente Los niños envueltos Manos a los niños ¿Te parece? Me parece Bueno Empecemos, ¿sabes con qué? Con la masa en sí Vamos con la masa Manos a la masa entonces Manos a la masa Te voy a dar un bolsito Transparente Ahí está Y vos me expliquen más serio Arroz Arroz Yo tengo el hábito De lavar el arroz Ya ¿Querés lavarlo acá? Acá ¿Acá lo lavamos? Vamos a un ratito Solo Dame un... En un... ¿En colador? Dice por aquí Tenías un colador Un colador Aquí está Ya le explí a tu cocina Ya le explí a tu cocina Está bien Ya registró todo, ¿viste? Para tener todo controlado Bien Ahí está Más o menos Dos tacitas de arroz Dos tacitas de arroz O una tacita O sea, en realidad La misma cantidad de carne Y la misma cantidad de arroz Perfecto Un kilo, medio kilo Pero siempre que sea Uno a uno Partes iguales de arroz y carne Exacto Eso, por ejemplo, para mí Da tazos No lo sabía Ahí lo que hacemos Es sacarle un poquito de almidón El almidón Me encanta Bueno, nosotros En el Brasil Tenemos el hábito De lavar el arroz ¿Dónde? En el Brasil ¿En el Brasil? ¿Vos sos brasileña? Sí ¡Vos estamos, carasquilla! ¡Vos estamos! ¡Me encanta! ¿De qué lugar de Brasil? Por favor, el... ¿De qué lugar de Brasil sos? Londonia ¿En serio? Ajá Me mataste Me encanta Yo vivía en Brasil Ah, no te crees ¿En qué lugar? Lo último lugar que vi No batúa Playa, 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 playa Playa, mi miedo No puedo, arena Me encanta Eso Esperamos Ahí está Ok Es importante Lavar el arroz No sabés Le sacaste un poco el almidón Típico del arroz Inclusive que se hace para pelloada Exacto Se lava para sacar el almidón Y para sacarlo, tostarlo Me encanta Ahora La dulcesina que me da filera Me encanta Ahora Tengo muy buenos amigos brasileños Te voy a contar La gente brasileña es muy buena ¿Está bien? Es patiquísima Es patiquísima En uno de los lugares En el sentido más como Dice, mira La carne Más o menos calculamos Que sea la misma cantidad Ya Perfecto Carne molida Carne molida de primera Sin grasa Ya Es importante Ahora, te pido Voy a hacer una pregunta ¿Yo puedo moler mi carne? Pico a cuchillo bien finito ¿O la pongo en un mix Y la voy a ir al licuador? ¿Y es lo mismo? Es lo mismo Y vos elegís tu pedazo de carne Que querés Y sin grasa Realmente Porque a veces ocurre Que vos vas y pedís La carne sin grasa Y no te dan sin grasa Sin grasa y nervios Te ponen lo que quieras Sí, bueno Bueno, ya estamos con esto Yo te ayudo ¿Qué bueno es que te ayudo? ¿Tipo yo el tomate? Ya, tomate No necesitas la carne La... Pelarlo Ya ¿Querés un cuchillito de sierra O estás acostumbrada con eso? Te cuento que no Pero creo que este más chico Me va a servir ¿Sí? Pues si quieres te dé un cuchillo de sierra ¿Qué pasa? Igual algunas personas No pueden contar Como están acostumbradas El cuchillo de sierra Les hace más fácil No, no parece que puedo Y no se cortan Parece que puedo No, está bien, está bien Vamos Ahí está Escuchame ¿Sabes que anda echándole algo? Le voy a echándole esto Echame de pimienta Ya Pimienta Ahí está Una pizca de pimienta ¿Está bien? Un poquito más Ajá ¿Sí? Ajá Échame de una cuchara de mantequilla Una cuchara de mantequilla Ahí está Lo vamos a ir mirando, ¿ya? Ya La receta es Es lo que necesitas en realidad Es la cuchilla de sierra, ¿no? Un poquito más Un poco más Una cuchara buena ahí Así Ya Perfecto ¿Tenés algún aceite por ahí? Aceite de oliva Aceite de sierra Aceite de oliva Aceite de oliva Bárbara Ahí está Le llamo aceite de oliva Ok Vos me decís Está perfecto Listo Ya Pónenle unas dos cucharadas de extracto de tomate Dos cucharadas de extracto de tomate Ajá Nunca me habían mandado una malla tan buena Me encanta ¿En serio? Vos perdiste que yo te Vos sos chef nata No, pero lo digo en buena onda Soy una chef nata ¿De verdad? Sí, sí Se debe de dar funciones ¿Vos me decís caer? No, pero claro que sí Lo dije al vivo Ahí está Perfecto Ahí está Me encanta Pero es difícil de dar funciones Te lo juro Peor que la cocina No, una persona tiene la capacidad de dirigir y seguir haciendo Así que te contaré algo Dice mi hijo que soy muy buena para mandar ¿Sí? Bueno, si tus hijos lo dicen Esa es experiencia de vida Soy buena para mandar Ahí está Pero ahora, fíjate que quiero Ahora, fíjate que quiero Unas cinco cucharadas de jugo de limón Ya, cinco cucharadas de jugo de limón Para tener pronto esto A ver Ahí va Una Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Ahora, permíteme echar la cebolla Ya, cebollita ¿Decime? ¿Tienen un imprimidor de ajo? ¿Imprimidor de ajo? No, pero yo te enseño una técnica Casi volando y le metemos acá el ajo Perfecto Porque no sé Ok Yo aprendí ya cómo haces esto Y tengo que enseñar Algo te tengo que enseñar Algo A ver, mira ¿Cuántas cabezas de ajo querés? Yo creo que unos cinco dientes ¿Cinco dientes de ajo? Ajá Ya Porque la comida a veces caracteriza polimón y ajo ¿Sabes? Ya, claro Me encanta Me encanta Mira ¿Qué haces? Con la parte ancha del cuchillo Le haces un golpecito Ajá ¿Ya? ¿A mirá? Además te va a desintresar esto Si estás enojada ahí con el maillero ¿Cómo se dice? Nada, es un teto cordo Me voy a matar en la noche Te da jodita y te despecita Y ahí Es mi cano más Ah no, profesional es profesional ¿No? ¿Cinito querés? Sí, mi toque Sí, mi toque Ajá Y después para sacarte el olor del ajo Decime si sabes el truco Ay, no sé ¿No sabes el truco? Simplemente dejar correr el agua Y te lo voy a demostrar ahora Ok Sin respirarte las manos Me vas a ver Pero tenemos la mitad de eso solamente La mitad La mitad la reservamos al tabule Ya Qué rico tabule porque Te encanta ¿Has comido el tabule? Me la hago siempre De quinoa, de trigo, de trigo De todo me la voy a Qué deliciosa Hasta de arroz me he hecho tabule No, no te digo todo Ah, mirá La combinación de ingredientes es bárbara Es muy buena Bueno Ahora si querés hacerlo Pasta Para que no se sienta En realidad me gusta pasta Claro, mirá Agarrás con el cuchillito Y con el filo Vas aplastando Ya Ay, amiga Siempre se prende, mirá Claro Y justamente con esto Vas a evitar Que hayan pedazos muy grandes Entonces la persona que vaya a comer No lo va a sentir Solo le va a aportar sabor Está perfecto Sal Acá tenés la sal Ahí te la encargo Yo la sal Yo no soy mucho De comer mucha sal Sabías Es bueno Es bueno acostumbrarse A no hacerlo Espera Ahí está Ay, que tanto que no me A ver, ¿te ayudo? Por favor Sí Dí que por aquí había cuchara Cucharita, ahí Ahí, sácatelas Estás en tu casa Ya, perfecto Perfecto Aquí tienes Ya, ya quería confianza No, pero con este es tu casa Esta es tu cocina Yo aquí soy un simple ayusco Ya, ahí, yo estoy con esto Ya, perfecto Tengo algo, un secretito ¿Cuál es el secreto? No deciste nada No dio nada, no dio nada Es un secreto Ya, perfecto Ahora vamos Ya, mezcla bien Me parece que me va a faltar un poquito de mantequinita ¿Vos decís? Sí Porque todavía no la decís ¿Le pongo una cuchara más? A ver, poned una cucharita más Con media Sí, media, media Media, ¿no? Y yo le pongo un poco más de limón Ok ¿Esto es todo lo que viene de acá? Eso es todo, mira Perfecto Súper sencilla Bueno ¿Le echaste extracto de tomate? Le echaste a estos dos cucharas como me dijiste Ok Bueno Dulce, mientras nosotros seguimos haciendo esto Nos vamos a seguir tomar en una buena Y volvemos, no se le puede traer No se despegue su pantalla Porque en la residencia está impresionada ¿Le puedes poner agua? Agua Por favor Ok, ¿vamos a poner agua acá? Ajá ¿Es cierto? En un bol En un bol Para remojar el trillo, ¿no? El trillo para que hagamos el tamulo Ya ¿Agua caliente? ¿Vos me decís hasta dónde? No, primero Primero el trillo Le pelaste Bien, bien No hay problema Usted la jefa El big box Ahí está Yo pongo el trillo El trillo ¿Está caliente tu agua? Sí Ya Está bien caliente, ¿sí? Ya ¿Querés que la caliente un poco más? Me parece que sí ¿Sí? Dale ¿Está bien la cantidad? Está Ya, perfecto A ver Ok Mientras tanto Compañero fiel Mientras tanto ¿Volio? Sí Ahora sí Ok Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Yo voy haciendo esto Ya ¿Me puedes secar las verduras para el tabule? Por supuesto que sí No, no, no Hagamos algo Ya Ponemos una cama de estas hojas de parra Ya, acaba Y me acomodas estos días Apegadito una al otro Ya La tenemos lista para poner al cuello Desde el fondo con hojas de parra Exacto Ok Y eso sabes para qué, ¿no ves? No Para que no se quemen los niños envueltos Si no, se quemarían Qué buen truco ¿Lo mismo hacés con el repollo? Lo mismo Lo mismo Antes de poner una cama Ya, una cama debajo Claro, porque el contacto directo con el acero Se pega Ajá Ya Se te va a fregar ¿Y qué haces para que no floten? Te pones unos platillos Encima Ah, después nos va a mostrar un truco, sí Ajá No te puedo decir si mostrarnos toda la técnica Miren Ya, ahora Este Vas a pegar, los acomodas bien uno al otro Bien apegadito Ya, los niños envueltos Los niños envueltos Bien, bien, bien apegados Bien prezados Ajá ¿Está bien así o de esta manera? ¿Así? Así está bien ¿Así? Ahí mira Y lo vas haciendo así para que te queden Ah, ya, perfecto Ahora, esto es importante Ahí que lo veamos Un poquito Si nos pueden ver Eso La dama de casa tiene que saber que lo más importante es que el arroz no salga Ya Y la manera de que no salga es Volcando Ya De esta manera la hoja Y va De este va a ir para adentro Y de norte a sur para adelante Ajá Buenísimo Entonces esto queda perfecto Me encanta Va a hervir tranquilo y el arroz no va a salir por ninguna parte Me encanta Ahí está ¿Hay un macerón? Listo Sí Reparece Ya Ahí Le metemos todo acá Le metemos todo Uno Nuevo Vamos a empezar con Bueno Ahí está Dulce Seguimos Yo hago lo que usted me ordene Perfecto ¿Me puedes poner agua? Agua Por favor Ok Vamos a poner agua acá Acá ¿Es cierto? En un bol En un bol Para remojar el rillo, ¿no? En un rillo para que hagamos el rillo Ya Agua caliente ¿Cómo es cierto? ¿Dónde? No Primero Primero el trillillo Repelaste Bien, bien No hay problema Usted es la jefa Le pongo el trillillo Trillillo ¿Está caliente tu agua? Sí Ya Está bien caliente ¿Tienes que la caliente un poco más? Me parece que sí ¿Sí? Dale ¿Está bien la cantidad? Está Ya, perfecto A ver Mientras tanto Compañero fiel Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Yo voy haciendo esto ¿Ya? ¿Me puedes picar las verduras para el tabule? Por supuesto que sí Te hago un trato No, 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 no Hagamos algo Ya Ponemos una cama de estas hojas de parra Ya Acá va Y me acomodas estos días pegadito una al otro Ya La tenemos lista para poner al cuerpo Dejo el fondo con hojas de parra Exacto Ok Y eso sabes para qué ¿No ves? No Para que no se quemen los niños envueltos Que no se quemarían Ajá Qué buen truco Lo mismo hacés con el repollo Lo mismo ¿Quieres te le pones una cama? Ya, una cama debajo Claro, porque el contacto directo con el lancero Se pega Ajá Ya Se te va a pegar ¿Y qué hace para que no floten? Te pones unos platillos encima A ver, después nos va a mostrar el truco, sí Ajá No te puede decir sin montarnos toda la técnica Miren Ya, ahora Este Vas a pegar Los acomodas bien uno al otro Bien apegadito Ya, los niños envueltos Los niños envueltos Bien apegados, bien prensados Ajá ¿Está bien así o de esta manera? ¿Así? Así está bien ¿Así? No, ahí mira Y lo vas haciendo así para que te queden Ah, ya, perfecto Ahora, esto es importante Ahí que lo vean por favor, mi doctor Si lo pueden ver Eso La dama de casa tiene que saber que lo más importante es que el arroz no salga Ya La manera de que no salga es Volcando Ya De esta manera la hoja y va De este o este para adentro Y de norte a sur para adelante Ah, ya Buenísimo Entonces eso queda perfecto Me encanta Va a ir bien tranquilo Y el arroz no va a salir por ninguna pared Me encanta Ahí está ¿Hay una pared? ¿Listo? ¿Sí? Se parece Ya Entonces Ahí Me metemos todo acá Me metemos todo Uno Nuevo Vamos a empezar por Ahí está Señores, seguimos Seguimos nosotros Ahora Vamos a hacer Vamos a hacer Cuando estás viendo las niñas envuelto ¿Qué hago yo ahora? Empezarme a ver el tema de las Picar las verduras Ya Todo tiene que estar encuadradito ¿Sí? Todo cuadrado pequeño Cebolla, tomate Pepino Pepino ¿Cuánto es cebolla? ¿Cuánto es tomate? Me parece que el ¿Qué te parece? Es el pequeño Es el pequeñito Estaba pensando Ahí va Todo en brunoise Cuadrado pequeño Exacto Corte transversal Enseñame Que esto no sé Corte horizontal Este se llama brunoise Ya Es un corte Brunoise o doble sucelado Realmente Todos los cortes en cocina Ya están estandarizados Ajá ¿No es cierto? Para que visualmente ¿No? Este se vean bien Y para que la cocción sea uniforme Ok Los cuadrados son todos del mismo tamaño Vas a tener, no es cierto La cocción uniforme Eso es lo que se busca ¿Puedo mezclarlos todos en un bol? ¿Puede? Sí, ¿no? Sí, porque va todo No, no, no Vamos a seguir, a ver Ok ¿Contraste? No, no Ahorita vamos a conseguir Vamos a conseguir Este es el de las hojas de parra Y te da que gustarla Ya, perfecto Luflamos todo aquí Vamos a seguir Esto también va a quedar libre Ahorita Así es un poquito finiturio de capa Bueno Entonces la idea es eso ¿No? Igual en el pepino Pero vamos a estar ahora Como funcionalmente En el pepino se utiliza pues La piel, ¿no? Y parte de la pulpa Lo del centro Y las pepitas las utilizan Exacto Entonces hacemos este corte Bueno, como te decía En la cocina Está todo estandarizado Y el brunua La medida del brunua Es de 2 milímetros Por 2 milímetros de espesor ¿No? Y finalmente para otros vegetales Primero se parte De unas julianas O tiritas Que son de 6 centímetros de largo Por 2 milímetros de espesor Y luego se hacen cuadrados Ahí me viene la curiosidad Cuando yo veo que las personas De los chefs Pican de una manera tan increíble Como profesionales ¿Ustedes practican antes? ¿Cómo aprendes a manejar el cuchillo? Años Años Sí Ahora te muestro Mira, a ver te voy a mostrar Vamos a hacer unos Unos brunua Con el pepino Pero la verdad es que es práctica ¿No? Y yo siempre les recomiendo A mis alumnos De la escuela Que lo hagan de a poco ¿No? Que no empiecen queriendo Pichar todo de golpe Porque se van a gustar el dedo Ajá Entonces, a ver Vamos a ver Vamos a mostrar tal gota Mira La idea Es tener la mano de garra ¿No? Siempre la palma En la tabla Y los dedos hacia adelante Siempre mirando hacia adentro ¿No? Dame un Voy a practicar como Le voy a dar un cuchillo más ancho Ok Se lo voy a dar un cuchillo más ancho Acá Ajá Para que te salga Ok Mira Porque la idea Es cuando cortes Ya Tu mano no toque la tabla En cambio con este ¿Eh? Lo ibas a cortar ¿Te acuerdas? Ajá Ahí está No voy a cortar las manos ahorita No, no, tranquila Te llegará a cortar la mano Entonces vos lo que tienes que hacer es este Agarrar el vegetal Y lo que mueve Lo que mueve el vegetal es la mano Sí La mano es la que mueve el vegetal Y el cuchillo se va moviendo en el mismo lugar Y esta mano le va metiendo el vegetal El cuchillo queda aquí Claro, mira Te voy a mostrar primero Ya Entonces yo hago Apoyo ¿No es cierto? La parte amplia del cuchillo En los nudillos Ajá Siempre con los dedos hacia adentro Ahí Hacia adentro Para no cortarte Exactamente Y luego Vas cortando Y vas deslizando hacia adelante el producto Vas cortando Vas cortando ¿Eh? Hacete más chiquito Acá Ya te pusiste Ya te vas a prender Y ya Ahí está Ok Ahí Ya ahí Y desliza el cuchillo hacia adelante ¿Eh? Ya Ahí ¿Va? Ahí está Hacia adelante tienes que deslizar el cuchillo Ajá Ya pues profesor Tranquil Agarra, agarra el cuchillo Ya Agarra Hacia adelante ¿Eh? Ok Hacia adelante ¿Eh? Ok Ok ¿Qué tal? Te voy a ir otro pedacito más cortito Ya Mientras tanto me voy siguiendo Ya Ok Ya No 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 Así fue Tampoco 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 ¿Sabes que lo mejor? Cuando estoy haciendo las clases ¿No es cierto? Y hay algún alumno o alguien que está yendo Yo estoy así Mira Estoy picando Y estoy mirando No No Y piensa que se va a cortar el dedo ¿Ah? Ya Se pone nervioso No, pero por lo menos mira Bonito me salió Ahí está Bonito me salió Y ahora Eso Ahora Eso Y cortas cubitas chiquitos ahí Hacia adelante Ya Ya Ahora Estas manos Tienes que agarrar así Eso ahí ¿Dice? ¿Ahí? Ya Ahí 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 Bien Bien ¡No! ¡Cirvamos! ¡Claro! ¡Divino! Cocinera nata ¡Divino! Ahí está ¿Ves? Ya con la práctica Como ya sabes cuál es la técnica Lo único que te toca luego Es practicar Practicar Cortar así Acostumirte a cortar como se debe Ajá Y a poquito vas a ir imprimiendo velocidad Ya ¿Eso es cierto? Esa es la práctica ¿Qué? Y es lo que sucede que nosotros No podríamos cortar pues así Una verdurita Porque en la cocina se nos van los comensales Así es Entonces la profesión te obliga a ser muy ágil ¿No? Pero son demasiado ágil Demasiado Gracias Es un elogio muy lindo De DIV Ahí está De DIV Es bueno que sepan las personas que están preparando el tabule ¿No? Exactamente Todo esto Ingredientes son para el tabule O tabule ¿Cierto? Porque mucha ensalada árabe tan rica Bien Y yo siempre les digo Bueno pues si no consiguen triguillo o cuscús Ya Este pueden hacerlo con quinoa Y sale espectacular Claro Me digas no me he probado Lo voy a hacer Tienes que hacerlo ¿Pero haces lo mismo? ¿Remojas el quino? No la quinoa tienes que cocinarla ¿La quinoa? La tienes que cocinar La tienes que cocinar Este Y luego la dejas enfriar Te pones todos los ingredientes Y además vos sabés la cantidad de nutrientes que tiene la quinoa ¿No? Es muy buena El grano de oro Ya Bueno ahí está Listo Te robé protagonismo así que no Usted es la big boss Cuéntenme que tengo que hacer ahora Ahora Como yo no se me complica picar Ya Yo te pico El cilantro Vos y yo el tomate Me encanta ¿Te parece eso? Me parece bárbaro Muy bien ¿Me tratamos tu tomate más? Te paso el tomate Que están dos Este y este Ya perfecto Uno más de grito por favor No le hiciste Ese Ese Ok Estoy muy mandona Pero me prefiero que te pedí Ok Yo te digo yo soy el que siempre manda El story me manda a mí Ahí está Bueno Bueno Este Te voy a hacer Te voy a dar un consejo Claro Si vos querés aprender estas técnicas Y muchas más ¿Sabes dónde tenés que ir? Decinar A IGA Instituto Gastronómico de las Américas La mejor escuela de Latinoamérica Esto es la avenida San Martín 35 Este final pasillo 1 Vas a poder conseguir Los mejores cursos de cocina A ver Los cocineritos para los más pequeños Si tenés niños CF Express Si querés un pantallazo de la carrera Tenés cocina japonesa y sushi También tenés cocina para eventos Chocolateía, pastelería Y por supuesto Cocina Europea, italiana, francesa y española Todo esto y mucho más Por supuesto En la ciudad de Santa Cruz La Paz El Alto Cochabamba Talija Y próximamente Sucre Ya sabes La escuela más amplia de Latinoamérica Instituto Astronómico de las Américas En la avenida San Martín Muchas gracias ¿Qué tal? Mira que voy Ahí está Vas a ser mi alumna Mira que voy ¿Ah? Le quiero mandar un beso grande Un abrazo A todos mis alumnos los quiero mucho Me han estado festejando, ¿sabes qué? Dos tortas por día es mucho ya ¿Por qué fue tu cumpleaños? Y todas las semanas, ¿eh? Y por favor, a los que vienen Dejen de enchastrarme las tortas en la cara Porque ustedes son los que se perjudican Que quedan en torta Una alumna, le voy a decir el vivo Se voy a quemar ¿Qué más les da, por favor? ¿Qué más les da? Pero es la gracia, la gracia Sí, nada, la pasó divino Así que les mando un beso a todos mis alumnos Que son tan simpáticos Bueno, entonces picamos todo esto Ya Luego me picamos un poquito de hierbabuena Me parece que está bien de cilantro Cilantro, hierbabuena Ya, ahí está esta cantidad de hierbabuena un poquito mas esta bien si no despues rectificamos probamos y si le falta picamos mas hierbabuena y esto lo vamos a poner ahi igual con el pepino y la cebolla lo pongo aca yo pongo mi tomacito espera ahora vamos a hacer lo mas importante el agua ya esta bien bien vamos a remojar ya tiene que cubrir no hay demasiada agua porque si no se nos va a quedar muy vos decime yo voy mintiendo de a poquito y voy mintiendo hasta donde vas a traerla mas al medio ya esta ahi esta ahi esta no? con esto basta no? es para que se hidrate nada mas buenisimo me encanta ya esta tomate, pepino, ajo ajo, cebolla, ajo ahora pico un poco de ajo exacto ya estaba pensando ya dulce en el plátano me dijo guarda un poco de ajo para despues la proxima preparacion ya ya esta listo pero hay que hacer bueno contame dulce que vamos a hacer ahora vamos a mostrarle pero a la gente primero que ya estamos friiendo los kibes lo sacamos el empaque estos kibes por supuesto que los pueden conseguir en todos los mercados y supermercados y son de dulce y dulce eso es importante bien entonces ya vamos a ir lo sacamos? sacamos me parece? ya vamos a acompañar charuto, kibes y la salsa tajina mas arabe no puede ser esta mañana me encanta lo vamos a pagar yo tengo aca el fuego a ver esto explicarnos que hay aqui porque estan esos platillos ahi dulce y en la tapa bueno los platillos son simplemente para que al hacer herbol no se nos deshagan y los niños envueltos no pierdan el formato entonces si cuando vos lo saques va a quedar bien enterito osea la gente tiene que tomar en cuenta que hay que poner platos adentro para que no se muevan hojas de parra hojas de parra, niños envueltos, platos, sal, limon, ajo y agua ya perfecto ahí a esperar vamos a taparlo y vamos a dejarlo ahora que vamos a hacer aca? el tabule ahora hagamos la ensalada te parece? jefa yo le debo a usted usted me dice lo que tengo que hacer me parece que te voy a mandar bien ya que suelte un poco este trigo ya, mezclamos el trigo ajá, que quede sueltito ya si ahi esta, soltamos el trigo que ya esta bien hidratadito exacto me encanta esto, por dios este es mas rico ya, ahora te voy agregando las verduritas yo voy mezclando perfecto, me encanta ademas que el trigo tiene unas propiedades nutricionales increíbles si no iguales o mejores que la quinoa es muy bueno es muy muy bueno si la verdad mucha fibra hierro, calcio, fósforo, magnesio es espectacular y es delicioso si esta salada es de mi preferida aca me diga si, me encanta como te decia, yo la hago mucho de quinoa no? con la bota, con la bota, con la bota con el limón ya si con la bota ok con la bota con la bota con la bota ahi esta listo con el mercado a mi me parece que nos vamos a sacar un poco de limón pues si? digo si? ahora conseguimos ir a un limoncito yo tengo limon si hay limon ahi, ahi ponemos un poquito mas de limon si? que voy a hacer? voy a primir un poco de limon voy a probar y te voy a dar el limon si, porque va lo siento siéntate que le falta ahi esta si vamos a primir limones lo vamos a incorporar hasta que esté donde vos claro, hay que probarlo ok a ver que tal a ver no le falta le falta el limon si esta de limon? vamos a ensalada ya, vamos bueno, vamos a cortar limon le vamos a poner un poquito mas muchísimo el limon y mientras tanto ustedes van a seguir con este programa que esta con la gente ahi esta mira uy, mira lo que es eso volví a decir la virgen salta hay una pinzita por ahi mira, a mi me gusta asi al dente ya, perfecto a mi me gusta asi al dente ahi mira, vamos a seguir aca miren el envuelto muy buena muy buena usted va a comer no se preocupe vamos a montar el platito ahi esta hay para todo tranquilo para que la virgen salta para que no te me mueran de hambre ay, si a mi coma kibe ahi esta para que vayan probando ah, pero prueben con el tabule ahi esta ahi esta prueben con el tabule y ahora vamos a poner tabulecito me siento si ahi esta tabule ahi ya tiene ese tabule y le pongo tajine no? donde le pongo el tajine? ahi ponele tajine a tu kibe al kibe tambien? ahi es delicioso esta salsa tabule ahi tajine 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 jejei ahi esta bueno yo de entrada a ver unos cuchillitos por ahi dulce su cubierta usted tiene que probar tambien vamos a cortar aqui la mitad los chicos tambien tambien van a probar a ver me voy a calificar esta 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 si 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 muy rico muy rico que bueno me voy a morir me voy a morir con tabule no por favor para el que nos quedamos a ti si gracias por acompañarnos que delite de verdad gracias a ustedes gracias por invitarme muchas gracias me llevo todo por favor la vida es una sola y hay que disfrutarla hay que disfrutarla chef criss cocina